con empate a cuatro otra vez llegamos ya a ese punto del noveno game el servicio para Nadal otra vez buscaba ese efecto de exterior hacia adentro ahí en la cruceta en la escuadra pero no entró 0 a 15 ahí sigue luchando Rafa en su partido 178 de los torneos Masters 1000 tan solo 23 años ya ha ganado 147 torneos de Masters 1000 y tan solo 30 derrotas y fíjense con 20 finales jugadas de estos torneos de tanta importancia hay 15 ganados y 5 finales de Masters 1000 pérdidas ay que no entró ay que no entró y esto supone el 0 a 30 ya tuvo que levantar el mismo marcador en el séptimo juego es decir la última vez que sirvió Rafa se acuerda ¿no? que luego tuvo dos ventajas Epi por otra vez ha perdido intensidad con su sarque y peligrosidad no hace tanto daño al rival ahora es el 0 a 40 ¿eh? es la primera vez en todo el partido que tiene tres bolas seguidas Debrek Andrea Seppi aunque de momento vamos a esperar la máquina porque ooooh es out por mi es por eso uff pues sí, sí es 0 a 40 ahora sí que lo reconfirmamos el señor ha tenido buena vista este juez de línea bueno más difícil todavía ¿eh? ha conseguido levantar un par de veces un 15 a 40 es la primera vez un 0 a 40 en contra bien con suavidad con buena colocación la ha tenido una Rafa 15 a 40 no le conviene para nada que este partido se vaya a un tercer set teniendo en cuenta que mañana debería jugar el partido de octavos ahí está no tiene no tiene fuerza no puede porque lo ha pegado a su estilo aquel estilo de antes 30 a 40 venga le falta otra necesita una más ahí sufriendo un poco Chisca a ver ahora la máxima coordinación para un buen servicio pues fíjense ha levantado el 0 a 40 Rafa estamos en el iguales Chisca Chisca ahí eso es cuando lo aprietas cuando le pones ahí con muchos problemas ahí sabe salir como sea 0 a 40 en contra en el noveno juego y ahí está con el 40 con el Dios con el Dios ahora con mayor intensidad Sepi es la cuarta pelota de rotura para el italiano en este noveno juego como está haciendo Sudar y como le hace trabajar en todo el partido pero mucho más en estos últimos juegos con saque para él, para el Balear porque está sufriendo ahora con el servicio 7 bolas de rotura en este segundo set, esta va a ser la octava empieza a llover ahora y por eso Rafa sigue los consejos del juez de silla que ha hecho a ver los paraguas empiezan a caer cuatro gotas de momento fíjense que las previsiones decían a la una de la madrugada en España volvería a llover o sea casi a las 7 y se han cumplido pero matemáticamente faltan 16 minutos para las 7 de la tarde en Cincinnati para la una de la madrugada en España y cuando Rafa estaba ahí con esa bola de break en contra en el noveno juego del segundo set recoge los bártulos se lo ha dicho Alinelli porque aquí hay mucho peligro aunque caiga en pocas gotas es muy fácil resbalar y sufrir una lesión importante y de ahí que tanto él como Sepi ahí detrás se retienen al vestuario lo ha dicho gracias Gracias.